Esta población ubicada en el departamento de Bolívar al norte de nuestro país goza de la tranquilidad de ser protegidos por la infantería de Marina Colombiana. Por sus calles camina la gente con esa confianza de ver a nuestros héroes a su alrededor. El gobierno nacional inició un plan de consolidación del territorio montemariano. Los pobladores, al sentir la presencia de la fuerza pública, retornan a sus tierras desde noviembre de 2001. Lo hacen de familia en familia hasta que en este lugar vacío por más de un año, con tan solo ruinas de un pasado oscuro, comienza un nuevo despertar. Se escuchan sonrisas de nuevas generaciones, las cuales viven felices su día a día. Desarrollo tecnológico en pro de sus generaciones futuras se están desarrollando cada vez más. Gracias a la presencia de la infantería de Marina Colombiana. Yo les doy gracias y le pido a Dios que los llene de, que les dé todos los días esa voluntad, esa fuerza para seguir luchando y seguir protegiéndonos a nosotros. Muchas gracias, agradecemos y deseamos que siempre nos sigan acompañando. Gracias. 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 Gracias.